¿Qué pasa manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido. Leganés 2, Real Sporting de Gijón 1, lo del playoff, pinta complicado. Antes de nada, como siempre, sean bienvenidos todos los nuevos suscriptores, no os olvidéis ahí de activar la campanita de las notificaciones, evidentemente también a todos los que veis los vídeos, a todos los que los compartís, a todos los que participáis en la caja de comentarios y a los que dejáis el pulgar ahí arriba, con esos me gusta, que siempre ayuden a seguir motivándonos para hacer estos vídeos después de los derrotes del Sporting. Vaya fin de semana, compañeros, vaya fin de semana. Fui al estadio, fui a Butarque, fui al partido, pero hasta el día del partido, hacia las 3 y media de la tarde, no sabía que iba a ir al partido. Y os pongo un poquitín en contexto de la movida de la situación. Viernes, el Opin intentando conseguir Entraes para ir a Butarque el sábado, bueno, mirando a ver la web, ya sabéis, los que intentasteis o los que comprasteis Entraes, que estaba como una auténtica perra, porque Leganés no les liberaba, o liberaba poques, o liberaba mal, bueno, total, que no era quien a conseguir Entraes, ¿de acuerdo? No fui quien, dime por vencido, dije, mira, el Opin, este viaje no te toca, no hay manera, al final estaba entrándome toda la vena, toda la calentada, porque, joder, el viernes había un partido ahí que, si pasaban cosas, pues el Sporting podía tal, que evidentemente nos salió bien ese partido para nosotros, pero luego nosotros perdimos, pero bueno, en fin, no les conseguí, me rendí, dije, bueno, nada, no pasa nada, ya veremos, a ver qué pasa con el partido, vemos por la tele, hacemos un directo, que lleves sin hacer directo dos meses. Total, que hacia las 6 de la tarde, 5 y pico de la tarde, estoy aquí en casa acabando de currar, y lleguen todos los mis colegas, la tropa, toda la ganga, y me secuestren, entre comillas, me secuestren, con la mi despedida de soltero, de sorpresa, ¿la sorpresa cuál fue? Pues que me bajaron pa' Madrid, previamente hicieron un engaño, que si íbamos a ir a hacer el tour del Tartiere, que si, bueno, estaban tocándome a los cojones, y bajamos pa' Madrid, entonces, no, bajamos de viernes, llegamos el viernes de noche, rollo hacia las 12 de la noche, porque encima hubo retraso con el tren, desastre total el tren, una putada, pa' encima no había cerveza en el tren, lamentable, dantesco, vergonzoso si me preguntan, no pasa nada, ya lo puse en Twitter cuando eso, y nada, llegamos a Madrid y tal, salimos a tomar algo, y al día siguiente, dicenme, bueno, pon camisa, tenemos que ir todos con camisa, polo, un poco tal, porque a las 3 y media tenemos un evento, y yo pensando, bueno, será rollo, lo mítico, una cata de vinos, o ir a comer algo de degustación, que te piden ir así un poquitín decente y tal, bueno, nada, parámonos todos, toda la pesca, pum, pillamos los Uber, los mis colegas en el coche, porque nos vas a matar, Elo, porque pa' encima, esto que pillamos ya fa' hay unos meses, está casi al lado de Butarque, y vamos a pasar por ahí ahora, y vas a ver a todo el mundo yendo pa'l fútbol, y vas a desquiciar, claro, porque estuve contando yo lo de les entraes, toda esta movida, en fin, llegamos a Butarque, y claro, si os fijáis, Butarque hay un Carrefour y el estadio, más o menos así, a grosso modo, que no había ni onde tomar na', vamos hacia las 3 menos algo, o si algo, 3 menos algo, no hay ningún bar pa' tomar algo por aquí, vamos a tomar algo a los aledaños del estadio, hay fanzón y todo esto, pero vamos a ir unas cerveces hasta que sea la hora de ir pa'l otro lado, que está aquí de lado, pero bueno, nada, vale, vamos pa' allá, total, que allí llegamos a la zona del partido, todos en camisa como si fuésemos de comunión, y la peña, elopi, la camiseta, cabrón, la semana pasada, la del depor, bien que la poníes, esta semana no la lleves, y yo, nada, a ver, y yo, bueno, sí, ya, a ver cómo os explico que estoy aquí sin entrar, que me traen aquí a tocarme los cojones, porque de aquí, cuando todos entréis pa'l estadio, yo marcho pa'l otro lado, en fin, la peña, todos iguales, me calopi, pero qué fes aquí, pero qué fes así, claro, la peña, como diciendo este tío, está loco, viene aquí al fútbol, sin camiseta del Sporting, qué cojones fae, a todo el mundo que me paraba pa' pedirme fotos, pa' decírmelo, explicando y os la movida, no sé si saldrá incluso en Movistar Plus en el día después, porque me tuvieron haciendo una entrevista, preguntándome que qué pasaba, que por qué iba así vestido, que por qué no estaba con la camiseta del Sporting, bueno, allí os conté un poco la película, y total, que hacia las tres y media lleguen estos y tal, y saquen pum, entráis, Bench Experience del Leganés, ahí agarraron a los mis colegas y se dejaron la panoja, consiguieron un S3, que creo que anden por 80 pavos o algo así, pero la experiencia está muy guay, porque bueno, entres a la zona de la rueda de prensa, entres a los vestuarios, ves salir a los jugadores, allí pude saludar a Cali, a Guille, a Gaspi, a todos los jugadores que iban saliendo y iban saludando, me lo pico, ¿qué pasa aquí? y tal, y para encima mira, con la camisa y tal, bueno, en fin, total, que fuimos al partido, vimos el partido allí a la pura testera, un castañazo de calor, un sol, un restallar del demonio, pero bueno, vimos el partido. Y esa fue la cosa por la que fui a Butarque, fui a Butarque sin saber que ir a Butarque, queriendo ir a Butarque, sin tener en tres, pero ir a Butarque por una encerrona que me hicieron los mis colegas para mi despedida. Cómplice Sarina, porque claro, yo a Sarina estaba turullando, la que quería que bajásemos para Butarque, y ahí diciéndome que no, que no, que teníamos una cena con los primos, que no sé qué, de sábado, que no daba tiempo a llegar después de Madrid para ir a la cena con los primos, claro, era cómplice todo, porque los otros estaban viendo que estaba volviéndome completamente esquizofrénico, y dicen, ah, este y garra, pide irles a algún jugador, o pide irles al Leganés, o pide irles a María Santísima, o comprar un carnet de segunda mano o lo que sea, y entra para allá y marcha para allá solo igual para Madrid. Bueno, total, que al final fui al campo por esta circunstancia, porque había mucha peña también en Twitter, no, este tío, la camiseta del D, por bien que la ponga la semana pasada y esta semana no ponga la del Sporting, que sois retrasados, joder, que no tenéis ni puta idea, y habláis por hablar, y yo tampoco sabía que iba a ir a ese partido, por eso iba así, y por eso todos mis colegas que son del Sporting también iban así, que la patatina para el kilo no me falta a mí, para hacerme que vos falta a vosotros, pero no pasa nada, yo si farmeáis unos me gustas en Twitter y demás, feliz de que os vaya bien ahí en las redes sociales, que aparte yo no sabía que era tan importante para tanta gente, oye, le agradezco, ¿qué quieres? Ahí estamos. De esto tengo grabes a algunos cosines, y entonces, bueno, os lo subiré rollo igual mañana o pasado, todo ahí, de bloques, sin editar ni nada, para que quede de pal recuerdo, pero vamos, que no hay mucha mandanga. ¿Del partido? Pues nada, salíamos con el 4-2-3-1, volví a salir con Robert Pierre en el medio, con Guillén en el lateral, Hassan, Otero, Mario, Villalba por detrás, bueno, más o menos la misma alineación del otro día en el Molinón, y sí que es cierto que al principio el Leganés achuchó, achuchó bien, tuvieron ahí ocasiones, bueno, al gol que nos mete el Leganés, para mí un poco churro, la verdad hay un churrazo histórico, pero bueno, son goles que también valen, y la primera parte, digamos, que la dividiría en dos franjes, la primera, muy para el Leganés, o bastante clara para el Leganés, y luego el Sporting como que se activó, y empezamos a generar ocasiones, pero del tirón, a jugar de puta madre, a atacar, a llegar, bien. Y eso que en el minuto 7 creo que fue, Nacho Méndez rompió, fue por una jugada, creo que hubo un choque, y de Walford me ticubocadillo, tipo así, o que el músculo se resiente por el contacto, y bueno, pues mancose, y tuvieron que hacer el primer cambio, gastar la primera ventana, entró Rivera. Traspiés bastante importante, según dijo M.A.R., que desestabilizó todo el tema de los cambios y demás, aunque bueno, de eso hablaremos ahora. Cuando empezó la segunda parte, nos encontramos con un auténtico golazo de Guille Rosas, acá William Roses, un golazo de la hostia, entra por la derecha, regatea a pun, golpea con la izquierda, ajustaína perfecta, poníamos el 1-1 en el marcador, y desde ese instante hubo ahí una movida que yo no entendí para nada. La primera, garra y quita a Hassam para meter a Keipo. Gastaste una ventana en la primera parte obligado, pero la segunda ventana que gastes, haces un cambio. Por lo tanto, estás autocondenándote a gastar los otros tres en la última ventana. Yo no digo nada, y ya se veía jugadores que estaban cansados, porque por ejemplo Rivera sí que se veía que estaba costando ir a entrar en el partido. Precisamente a Hassam no lo estaba viendo yo tan mal, no lo estaba viendo tan cansado, sí que es cierto que Hassam, para defender en el gol, por ejemplo, no baja, en el gol no baja, cuesta y la vida bajara a Hassam, no baja, pero para atacar siempre te está dando ese plus del encarar y demás. Bueno, no lo sé. M.A.R. decidió hacer eso. Y desde ahí como que el campo volcó y el Leganes empezó a atacar, 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 atacar. Bueno, tuvieron como 3-4 clarísimes, o sea, 3-4, pero vamos, aún hace un parado en Yáñez después de que un pibe pareciera Messi. Fallaron delante del portero por lo menos un par deyes clarísimes. También es verdad que, por ejemplo, tuvo una muy buena Hassam, que empezó a gambetear de fuera para adentro y acabó tirando fatal, pero bueno. Tuvimos también algún remate de cabeza que salió más bien centrado, pero bueno. Llega el 2-1 del Leganes, cerca del 80 o por ahí, más o menos. Estaba prácticamente cantado porque, ya os digo, que parecía que estaba envolcando el campo para el lado nuestro. Nosotros empezamos a jugar fatal. R como que cambió a 4-4-2, poniendo a Villalba en banda, a Otero arriba con Mario, a Keipo en la otra banda, a Rivera que estaba ya quemado con Pierre en el medio, que al final Pierre en el medio ya sabemos cómo funciona el provechaval. En lugar de reforzar eso, pues lo que hizo fue lo de Keipo. Bueno, yo qué sé. Yo, para mí, desguazó el equipo. Aún así, encuentre este, que yo ya paso de decir movides. El Opi es un llorón, el Opi no sé qué, el Opi no sé cuánto, qué fácil de pitar al Sporting, el Opi siempre te estás quejando de los árbitros, que ya nulen al Sporting, y un gol legal. No hay fuera juego. Les líneas que tiró el bar, tiróles como y salió de los cojones porque pilló mal los puntos de referencia. Varios análisis en Twitter de diferentes personas y de diferentes cuentas, como Archivo Bar, que lo demuestren, que está mal tirado si fuera juego y que el gol y el legal, pero bueno, no pasa nada. El Sporting no subió el marcador, ese gol. Luego ya agarró a M.A.R., gastó la última ventana, metió a Roque Mesa, metió a Zarfino y metió a Gaspi, metió a Villalba, a Rivera y a Mario González. Y nada, con eso ya hasta el final, que tampoco oye que tuviésemos generado un peligro de la hostia. Sorprendióme bastante que aún perdiendo, no usase nada a Yuca. Algo pasa ahí. La verdad que, joder, bueno, metes a Zarfino de 9 antes que a Yuca, que no tengo nada en contra de Zarfino, pero para mí Zarfino no hay un 9, llevas un box to box. Bueno, no lo sé. ¿Qué sabré yo? Si yo no sé de fútbol, joder, que sé de fútbol y de entrenador, coño, me parezco tonto. Yo para qué hables, Eloy. Total, quedó 2-1 y el Leganés enganchadísimo en la zona de ascenso directo y nosotros pues a Abeles venir. ¿Sigue habiendo una mínima chance matemática de entrar? Sí. ¿De qué va a depender sobre todo? Pues dependerá de que hoy el español gane al Oviedo en este momento que estoy grabando esto, que son las 8 menos 20 de la tarde, pues no jugaron. Cuando lo veáis que será de noche, pues ya habrán jugado o estarán acabando de jugar cuando publique esto y veremos a ver cómo va la movida. Y luego, pues nada, tú tienes que ganar los dos que te queden, ahí va el Dense y esperar que el Oviedo pierda contra no sé quién o que el otro pierda contra no sé cuánto. Tú hacer 6 de 6, puede haber todavía, creo que ya empate a 4. Bueno, ya qué sé. Especular, ¿sabes? O sea, ahí especular y de ahí vueltas a las cuentas de la lechera y todo lo que hemos salgado a los cojones, pero está más difícil ya que otro poco. No sé qué porcentaje tendremos, igual tendremos un 6% de chances de entrar en playoff, mientras que matemáticamente se puede, hay que lúchalo, pero no tanto en el partido de Leganés, que hay un partido que estás jugando contra un equipo que está toda la temporada en ascenso directo en su estadio y tal, pero es que el partido contra el Villarreal B y una losa muy heavy. Es I-0-3, que tú ahora tenéis tres puntos más y sabes en todo el jaleo total y absoluto, era un rival al que tenéis que ganar en casa, quisiste ser el más listo de la clase y del colegio y del instituto y de la universidad y de la licenciatura, diplomatura, máster y doctorado y te salió un 0-3 contra el colista de ese partido que estás arrastrando ahora y que vas a echar más en falta que otro poco y no te tiro más partidos para atrás porque háblote de lo más cercano y de la jodida más gorda que marcaste en las últimas semanas. Pero bueno, en cualquier caso, la situación actual ya es esa, gente. Estamos ahí, dependemos de otros, dependemos de nosotros porque por mucho que los otros no ganen o empaten o pierdan o su puta madre, si nosotros no somos quien a ganar a nadie, pues vamos a tener el jodido, ¿no? Entonces, lo siguiente que lleve, Eibar en el Molinón, último partido de liga en el estadio, promociones de todos los que queráis, 2x1, 3x2, promociones de todos los colores para que se intente llenar el estadio, un Eibar que va a venir evidentemente a Portoes y bueno, pues vamos a ver si por lo menos podemos el próximo partido en el Molinón ganar y esperar, a ver qué pasa. Sabéis que en las dos últimas jornadas va a haber un horario unificado, o sea, cada misma hora que esté jugando el Sporting van a estar jugando casi todos los demás rivales si no jueguen todos porque creo que todos están jugando algo excepto un par de ellos. Y nada más, que este fin de semana fuera de coñes pese a lo futbolístico fue increíble, disfruté muchísimo con los colegas, la sorpresa de ir a Butar que al partido fue la hostia, hubiese sido la guinda del pastel que el Sporting hubiese ganado o al menos empatado, pero evidentemente siendo del Sporting lo más normal que te jodan, que la realidad y ya lo que hay, o sea que en ese estamos. Hacer una mini reflexión, sí que es cierto que joder. Y algo que creo que os llevo diciendo toda la temporada y quiero hacer hincapié, el objetivo este año era la permanencia. ¿Qué pasa? Que se dio una segunda división en la que parece que nadie quiere subir, en la que tuviste arriba y dejaste pasar un tren cojonudo o estás dejando pasar un tren cojonudo para al menos jugar un playoff. Le doy un poco de vida a esta afición, a estos socios, a estos seguidores del Sporting que están haciendo todo y más porque el Sporting lo que no puede decir otra cosa es que la afición no está acompañando al equipo para todo porque están haciendo recibimientos en casa, recibimientos fuera, desplazándose a un lado, desplazándose a otro. Y una locura, y una locura, de verdad, lo de la gente del Sporting y una auténtica locura y joder, que por lo menos, yo qué sé, jugar el playoff y ver qué pasa. Pero de momento está muy complicado, yo toco madera, ojalá me equivoque y lo juguemos, veo lo muy complicado, pero bueno, hay que estar ahí. Y nada, gente, muchísimas gracias a todos los que seguís por aquí, a todos los que veis los vídeos, a todos los que me seguís en redes, en Instagram estamos muy cerca de los 100.000, en Twitter seguimos creciendo sin parar, ya pasamos de los 74.000, también tenéis el grupo de difusión de WhatsApp, evidentemente, TikTok, Twitch y Kik, que bueno, a ver si hago algún directo cuando avance con todo esto de la boda, del PISU y de María Santísima que tengo más cosas que hacer que yo que sé, más que Pedro Sánchez casi, más que el presidente del país, pero sin Falcon. Y nada, que a ver si, bueno, tenemos una alegría uca este fin de semana. Un abrazo fuerte, Puxa Sporting y nada, que os leo, aquí abajo, en la cajina de comentarios. No olvides dejar el me gusta y suscríbete, chorbo, ¿vale? Venga, hasta luego.